www.feyyaz.tv 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 Y luego hay así con el dedo o solo con la mano? Ya, pues ahí tenemos otro juego que tiene canción. Hay muchos juegos que tienen canción. Sí, como pistolero, piquenca sea sin defensa y muchas cosas de pistolero, como pistola atacada. Eso es un juego de recreo. Y también hay uno que es... Don Federico, don Federico, perdió su cartera para casarse con una posturera. La pesquedera perdió su dedal para casarse con un general. ¡Hey, hey! El general perdió su espada para casarse con una bella dama. La bella dama perdió su abanico para casarse con Don Federico. Don Federico perdió su ojo para casarse con un piojo. El piojo perdió su pata para casarse con una garrapata. La garrapata perdió su cola para casarse con una pesicola. La pesicola perdió su burbuja para casarse con una mala bruja. La mala bruja perdió su gatito para casarse con Don Federico. Don Federico le dijo que no. Y la mala bruja le echó una maldición. ¡Chu! ¡Chu! Al día siguiente le dijo que sí y la mala bruja le dio... ¡Pup! ¡Pati! ¡Ay, qué bueno! Esta versión es para la pesicola. ¡Qué chula! Es que tú utilizabas hasta la rama, ¿no? Esa es la parte corta. Yo me hice toda la canción entera. ¿Paterito? ¿Entera, entera? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Porque a mí me encanta el cuentacuentas. ¿Ah, sí? Pues me alegro porque has venido a un cuentacuentos. Yo me llamo Diego. Y de vez en cuando aparezco por aquí para contar algún cuento. Yo creo que voy a contar tres. Me han dicho, tiene hasta las siete. Hasta las siete me da tiempo a tres, por lo menos. Pero no sé si voy a contar los tres porque eso va a depender de ustedes. De mí también, pero de ustedes. Si yo veo que al segundo cuento ya os habéis cansado, pues lo dejamos en dos y ya está. Que nadie se sienta en la obligación de escuchar todos los cuentos. Lo que sí es que este espacio ahora mismo, durante una hora, está reservado para escuchar cuentos. Aquí no se puede hacer otra cosa que no sea escuchar cuentos. En este sitio así, de todo lo que tenga de color azul, bajo nuestros pies, es para escuchar cuentos. Bueno, pues nada, vamos con el primero. ¿Os parece bien? Sí. Venga. Vamos allá. Había una vez un joven llamado Facundo. Facundo era tranquilo, era muy tranquilo. Era tan tranquilo que en el pueblo le llamaban el tranquilo. Ya tenía que ser tranquilo, ¿eh? Porque para que en el pueblo te digan el tranquilo, con la alta de gente que hay en un pueblo, pues ya tenía que ser tranquilo. Era tan tranquilo que, ¿sabéis lo que hacía por la mañana? Lo mismo que por la tarde. ¿Sabéis lo que hacía por la tarde? Lo mismo que por la noche. ¿Sabéis lo que hacía por la noche? Lo mismo que por la mañana. Está tirado en el sofá. Su madre, cuando le veía tirado en el sofá, a la madre le entraba una cosa así por abajo, para arriba y le decía, Facundo, hijo, muévete un poco. Un día ya la madre se hartó. Le dijo, Facundo, mira, mañana te vas a ir a trabajar. Ya no te quiero más tirado en el sofá. Y él dijo, sí, mamá, mañana. Al día siguiente, oye, se levantó, se levantó el sofá. Y después de desayunar, se fue a buscar trabajo. Oye, que lo hizo, ¿eh? Y encontró trabajo. Encontró trabajo en la misma calle donde vivía. Porque había un albañil levantando una tapia, una tapia y una pared, lo mismo. Levantando una tapia y el albañil, cuando Facundo le dijo, ¿puedo trabajar contigo? Dijo, ah, pues mira, pues sí, Facundo, ve los ladrillos aquellos, tráeme los ladrillos con la carretilla. Que me hace falta para levantar la tapia. Facundo dijo, vale. Cogió la carretilla, ¿sabes lo que es la carretilla? El carrillo de mano. Sí, el carrillete que se usa para coger cositas y ponerla ahí y llevarlas. O traerla. Si te interesa llevarla, pues la lleva. Si te interesa traerla, pues la traes. En este caso, era traer. Facundo cogió la carretilla, se fue a buscar un montón de ladrillos. Cogió un ladrillo, lo miró, vio que estaba bien, lo puso en la carretilla y se lo llevó al albañil. El albañil cogió el ladrillo, le echó mezcla, el cemento mezclado con agua y con tierra, y lo puso. Y se quedó esperando. Es que Facundo había traído un solo ladrillo, porque era tranquilo. Cogió la carretilla, le fue al montón, cogió el ladrillo, vio que estaba bien, lo puso en la carretilla y se lo llevó al albañil. El albañil cogió el ladrillo, le echó la mezcla y se quedó esperando, porque Facundo había traído un ladrillo. Porque era tranquilo. Facundo cogió la carretilla y mira, el albañil estaba ya de los nervios. Mira, Facundo, déjalo. Déjalo, esto no es lo tuyo. Por el tiempo casado, toma, una peseta, llévatela para casa. Facundo cogió la peseta, la peseta se sabe lo que es, ¿no? No. Una moneda que había antes. Una moneda antigua. Cuando yo tenía tu edad, había pesetas. Porque yo tuve tu edad, ¿eh? Me duró poco, un año solo, pero la tuve. Ahí iba Facundo con la peseta, la más recontento, que la habían pagado del trabajo que había eso. Lanzaba la peseta y la recogía. Lanzaba la peseta y la recogía. Lanzaba la peseta y catapum, la peseta cayó al suelo, empezó a rodar. Y las pesetas tenían una manía, tenían una costumbre y es que cuando rodaban se metían en algún sitio. No se quedaban ahí al lado tuya. Siempre se metían en algún sitio, debajo de la cama, debajo del ropero o si estaba en la calle. ¿Sabéis dónde se metían? ¿En dónde? En la alcantarilla. Vamos. La peseta se fue para la alcantarilla y se perdió. Facundo se quedó sin la peseta. Llegó a su casa. ¡Ay, Facundo, hijo! ¿Dónde has estado? He estado trabajando de albañil. Y me han pagado una peseta. ¡Ah, sí! ¿Dónde estás? Facundo le contó lo que había pasado. ¡Ay, Facundo, hijo! ¡Ay, qué ves! La próxima vez, lo que te paguen, te lo guardas en el bolsillo. Y así no se te cae. Sí, mamá. Mañana. Al día siguiente se levantó. Fue a buscar trabajo. El albañil le dijo, déjalo, Facundo, tira pa'lante, que aquí no hace falta. Y un poquito más pa'lante del albañil había una vaqueriza, un sitio donde están las vacas. Y la vaquera, la dueña de las vacas, le dijo, pues mira, Facundo, me viene muy bien. Mientras tú vas ordeñando la vaca, yo voy a ir a vender la leche. Ahí la tienes. La vaquera se fue a vender leche. Facundo cogió un cubo, lo puso debajo de la vaca, cogió las ubres de la vaca. Él nunca había ordeñado una vaca, pero la había visto hacer. Empezó a pegar unos tirones a la vaca. Mira, la vaca se quejaba, porque Facundo no sabía ordeñar bien. Salía un poquito de leche. Llegó a llenar el cubo dos dedos de leche nada más. Y la vaca, mirando en el suelo, porque le estaba molestando un montón. La vaquera se había enterado de la otra puntada del pueblo. Vino corriendo. Facundo, así no, más suave. Mira, déjalo, déjalo. Anda, la leche que has sacado para ti. Facundo cogió el cubo con la leche y se acordó lo que le había dicho su madre. ¿Os acordáis lo que le había dicho? Lo que le pagaran donde tenía que meterlo. Así cambió el bolsillo y se echó la leche dentro. Devolvió el cubo que no era suyo y así se fue a su casa con el pantalón mojado de leche. Él nos llevó a su casa a su madre. ¿Qué te ha pasado? Y él se lo contó. Me han pagado, me lo he echado en el bolsillo. Ay, Facundo, hijo, que no. La próxima vez lo traes aquí en la cabeza con cuidadito que no se te caiga el cubo o lo que te den. Tú lo traes despacito que luego ya el cubo se le devuelve. Sí, mamá, mañana. Bueno, al día siguiente fue a trabajar. Buscó trabajo en el albañil. El albañil le dijo que no. Buscó trabajo en la vaqueriza. La vaquera le dijo que no. Y un poquito más para adelante estaba el quesero. ¿Sabéis lo que hacía el quesero? Sí, sí. Los quesos. El quesero le dijo, mira Facundo, me viene muy bien, que voy a ir a vender los quesos. Ve haciendo tu queso fresco. Le echas a la leche, le echas al cuajo. Una cosa que se le echa al queso. Y remueve despacito, porque es queso fresco, ¿vale? Remueve despacito. Y se fue el quesero. Y ahí quedó Facundo, removiendo despacito. Despacito se le daba bien, porque él era muy tranquilo. Pero se aburrió al momento. Y como se aburrió, hizo así con la cuchara. Hizo así con la cuchara. Y sacó un poco. Y la olió. Y en ese momento llegó al quesero. Cuando vio lo que había hecho con el queso. Ay Facundo, que lo has echado a perder. Mira, déjalo, déjalo. Anda, toma, mira. Llévate este quesito fresco para tu casa y vete ya. Facundo cogió el queso fresco, que es un blandito. Y se acordó lo que le había dicho a su madre. A la cabeza. Se lo puso en la cabeza y se fue para su casa con el queso así con mucho cuidadito. Mira, un calor que hacía ese día. Un calor que hacía. Hacía tanto calor que el queso se le empezó a derretir y a derretir. Y le llenó todo el pelo y la cara de queso. Cuando llegó a su casa, Facundo, ¿qué ha pasado? Su madre se lo contó. Ay Facundo, hijo, no. La próxima vez, no te lo pongas en la cabeza. La próxima vez, coges unas hojas de parra, envuelves el queso y lo vas refrescando en las fuentes del pueblo. Camino de casa para que no se derrita. Sí, mamá. Mañana. Bueno. El día siguiente se levantó y fue a buscar trabajo y lo encontró. Porque eran otros tiempos. Ya. ¿El albañil le dijo? No. ¿La siguiente que era? La vaquera. ¿La vaquera le dijo? No. ¿Y el siguiente que era? El quesero. ¿El quesero le dijo? No. Y un poquito más adelante, había un carpintero. Anda. Que le dijo, mira Facundo, me viene muy bien. ¿Ves esa tabla que hay ahí? Coge el cepillo y dale a la tabla para que se ponga lisa, lisa, lisa. Y Facundo cogió el cepillo de la madera, el cepillo de peinar, que ese es otro, y empezó a darle a la madera. Y el carpintero se fue a cortar un tronco. Y él venga ahí, dale a la madera, pero se cansó. Se cansó de dar siempre de atrás hacia delante, de atrás hacia delante, que es como se cepilla la madera. Y como se cansó, empezó a dar así para el lado. Y para el otro lado. Mira. Y vio que había hecho unos dibujos. Y para otro lado. Y para otro lado. Y le quedó un dibujo muy bonito, como de panera, pero no era lo que quería el carpintero. Cuando regresó y vio la madera. ¡Ay Facundo, hijo! ¡Estás a perder esa tabla! Mira, déjalo. Vete para casa. No te voy a pagar dinero, pero ahí apareció una gatita que tiene muchos gatos. Me están dando la lata. Coge un gato y te lo lleva para ti. A Facundo le pareció buena idea. Cogió un gatito pequeño y se acordó de lo que le había dicho su madre. Cogió unas hojas de la parra, de las uvas. Y camino de su casa iba metiendo al gato en toda la fuente de agua. A los gatos no les gusta ni niñita que tú le hagas eso, ¿eh? Mira, cuando llegó a su casa, Facundo estaba arañado de arriba abajo. El gato enfadado. Y el gato tiritando de frío. De haberlo remojado en toda la fuente. ¡Facundo, qué ha pasado! Se lo contó a su madre. ¡Ay, Facundo, hijo! Que te lo tengo que contar todo. ¡Ay, ay, ay! La próxima vez le pones una cuerdecita y lo traes por el suelo. ¡Sí, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! El día siguiente se levantó y Facundo se fue a buscar trabajo y lo encontró. ¿El albañil le dijo? ¡No! ¿La vaquera le dijo? ¡No! ¡El quesero! ¡Que no! ¡Que no! ¡El carpintero! ¡El carpintero! ¡El carpintero! ¡El carpintero le dijo! ¡Que no! Y un poquito más adelante estaba la carnicería. Y estaba allí la carnicera. ¡Qué onda! ¡Que le dijo! ¡Ah, mira, Facundo! ¡Muy bien! ¡Me viene muy bien! ¡Porque me han hecho muchos encargos! ¡Que hay una oda! ¡Ve tú haciendo filete con esa carne! Una carne de solomillo de cerdo. Y tenía que hacer filetitos. Facundo cogió la carne. Estaba cruda. A él le gustaba la carne cocinar. Claro. Estaba cruda. Con la sangre. Cogió el cuchillo. Y hacía los filetes sin mirar. Claro. Sin mirar tú los filetes no lo puedes hacer bien. Tienes que mirar. Con cuidado. Cuando la carnicera regresó la carne no estaba en filete. Estaba a trozos desiguales. ¡Ay, Facundo! ¿Qué has echado a perder la carne? ¿A ver qué hago yo ahora con eso? Bueno, voy a hacer unos papas guisadas con carne. Otra cosa no se me ocurre. Mira, déjalo, Facundo. Coge esos chorizos y llévatelos. Anda, vete para casa. Facundo cogió los chorizos. Los chorizos que tienen ya una cuerda. Y se acordó lo que le había dicho su madre. Mirando con el suelo. Con la cuerda. Puso los chorizos en el suelo. La cuerda ya la tenía. Y se los llevó a su casa arrastrando los chorizos. Y cuando llegó a su casa los chorizos estaban echados a perder. No se podían comer. Estaban todos sucios, todos llenos de palos. ¡Facundo! ¿Qué ha pasado? Facundo se lo contó. Ay, Facundo, hijo, no puede ser. La próxima vez no lo traigas por el suelo. Lo traes así en las manos y así no se estropea. Sí, mamá. Mañana. No lo vaya a creer. Yo lo voy a contar. Ustedes no lo vayan a creer, pero yo lo voy a contar. Se levantó, fue a buscar trabajo y lo encontró. Otra. Qué tío, qué suerte. El albañí le dijo que no. No. Detrás del albañí estaba la... Vaquera. La vaquera. La vaquera. Que le dijo... No. Después de la vaquera estaba... El quesero. El quesero. Que le dijo... Que no. No. Detrás del quesero estaba... El... 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 Ay, ¿quién era? El carpintero. El carpintero. El carpintero que le dijo... Que no. No, no, espérate, es verdad. El quesero ya lo hemos nombrado, ¿no? Sí. Que el carpintero le dijo que no. Y detrás del carpintero estaba la... 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 La carnicera. La carnicera. La carnicera que le dijo... Que no. Y un poquito más para adelante estaba el arriero. Uy. El arriero. Que esto no sabe lo que es. A ver aquí. ¿Sabes lo que es el arriero? No. No. Tiene una burra... Una mula... Y se dedica a... A dar transporte. Tú le dices al arriero... ¡Arriero! Mira... Estas piedras de aquí... Y las quiero allí... Porque me voy a hacer una casa. El arriero pone las piedras en la burra... Lleva las piedras... Y tú al arriero le pagas. Esto se hacía cuando no había furgonetas... Ni camionetas en los pueblos. Y el arriero tenía muchas burras. Le dijo... Mira Facundo... Tengo que llevar unas piedras ahí... En lo alto del monte. Ve preparando la burra. Facundo nunca había preparado una burra. Le tienes que poner el serón. Serón son las bolsas que se le ponen. Los arreos... Para amarrarla... Para llevarla... La campanita... Muchas cosas. Facundo nunca lo había hecho. Se fue a la burra y empezó a acariciarle... ¡Hola bonita! ¡Qué bonita eres! ¡Eres muy bonita! Te voy a cepillar. Cogió el cepillo y empezó a cepillarla. Claro... La burra encantada. Le estaba diciendo que era muy bonita... Le estaba cepillando la burra encantada... Y se quejó. Cuando llegó el arriero... La burra no estaba preparada. Eso sí... Estaba muy bien peinada... Eso sí... Pero no estaba preparada. ¡Ay, Facundo! ¡Ay, Facundo! Mira, déjalo. Esto no es lo tuyo. Esto no es lo tuyo. Pero por el rato casado... Que me lo has peinado muy bien a la burra... Llévate ese pollino. El pollino es un burrito pequeñito. ¡Anda! Y Facundo se acordó de lo que le había dicho a su madre. ¡El lagán! Cogió al burrito... Eso pesa, eh. Y así iba por la calle del pueblo camino de su casa. Con el burrito en brazo. Un burrito aunque sea pequeño... Pesa, eh. Mira, la gente se reía. Y en la calle Larga... Por donde iba Facundo... Que en todos los pueblos hay una calle... Que es la calle Larga... Aunque le ponen nombre... Pero la gente no... La calle Larga. La calle Larga. Había una niña apoyada en el balcón... Que estaba muy triste. Y no sabía por qué. ¿Sabéis por qué estaba triste? Pues una buena. Claro, no lo sabéis porque no lo sabía ni ella. Ni ella... Ni su padre, ni su madre. Ni su padre, ni su madre... Ni los médicos que habían mirado a la niña. No sabían por qué estaba triste. Y como estaba triste no se reía. Y cuando vio a Facundo con la burra... Empezó a reírse. Y a reírse, y a reírse... Y a reírse... Y a reírse... Y empezó a reírse por todo lo que no se había reído en todos los días anteriores. El padre y la madre se asomaron. ¿Qué le pasa a la niña? Que se está riendo. Vieron a Facundo. ¡Facundo! ¡Entra para adentro ahora mismo! Y Facundo quiso entrar con la burra. Él no podía. Con un burrito. No cabía por la puerta. Y la niña... ¡Ja, ja, ja, ja! Y Facundo soltó el burrito y entró en la casa. ¡Facundo! ¿Qué estás haciendo? Facundo. Pues que esta mañana salí a buscar trabajo y ayer también. Y le contó todo lo que había escuchado. Y la niña... ¡Ja, ja, ja! Se reía. Y como la niña se reía, las vecinas y los vecinos se acercaron a ver qué le pasaba a la niña, que se estaba riendo. Y cuando vieron a Facundo con tal o que había eso, oye, que se sentaron ahí a escuchar a Facundo. Y cuando llegó la hora de la comida, la comida no estaba hecha. Y la niña y los niños que iban pasando por sus casas, que no veían a sus padres y a sus madres, escucharon a Facundo y se sentaron en el suelo a escuchar a Facundo. Y Facundo venga a contar las cosas que hacía. Y la gente se reía de las cosas que Facundo contaba. Y la madre de Facundo extrañaba que el niño no venía. Y fue a buscarlo y lo encontró. En la casa de la niña triste, contando historias. Que la niña triste ya no estaba triste. Entonces la madre se sentó y dijo, ah, mira, mi hijo Facundo no sirve para albañil, ni para carpintero, ni tampoco para vaquero, ni para quesero, ni siquiera para carnicero. Lo que se le da bien a mi hijo es contar historias. Y desde entonces, cada vez que la gente está triste, en el pueblo llaman a Facundo. Y Facundo le cuenta historias de cosas que le han pasado a él o que le han pasado a otros. Y de alguna manera, a la gente durante ese rato, se le olvidan los problemas que le ponen triste. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué bonito, eh. Yo voy a contar por lo menos tres. Yo creo que me da tiempo a tres. Pero entre cuento y cuento hay que respirar. Porque es un cuento un viaje. ¿Os habéis dado cuenta que no estabais aquí? Estabais aquí, pero también en otro lado. Estabais con Facundo. Yo lo estaba viendo, con la pollina. Es que había estado imaginando la calle de Facundo. Había imaginado la burra, el gato. ¿Tú te has imaginado el gato? Sí. La vaca. Había estado imaginando la vaca y a Facundo ahí oriñando. Yo no he traído dibujos. He visto que no he traído dibujos ninguno. Ni la tele, ni nada. Yo traigo las palabras. Y ustedes ponen las imágenes con vuestras cabecitas, con vuestra imaginación. Yo les he hecho el gatito. Como yo no sé dibujar. Claro. Porque yo sé dibujar gatos. Y me da muy bien. Claro. ¿Sabes qué pasa? Tú sabes dibujar. Tú dibujas a tu manera. ¿Vale? Dibujar y dibujar sabemos todos a nuestra manera. Otra cosa ya cuando te metas en el arte y la gente diga otras cosas del arte. Pero dibujar sabemos todos. Igual que contacuentos. Sabemos todos, ¿eh? Nos dice que yo no sé contar cuentos. Sí, sabe. Sabe que sabe contar cuentos. Sabemos todos. Unos lo hacemos de una manera. Otros lo hacen de otra. Pero sabemos contar cosas. Todos saben. Todos saben contar cuentos. Todos saben. Todos los que tengan la capacidad de hablar pueden contar cuentos. Y los que no, lo cuentan de otra manera. Entonces, eso te decía. Que entre cuentos y cuentos hay que respirar un poco. Porque es un viaje. Cuando uno termina un viaje, antes de empezar otro viaje, tiene que parar un poco. Y yo creo que iremos parar un poco. ¿Estáis dispuestos a otro viaje? Sí. ¿Sí? Sí. Os voy a contar un cuento que me contaba mi madre. Venga. Esos son los mejores. Ahora se los cuento yo a ella. Mi madre me contaba tres cuentos. No se sabía más la mujer. Porque no hacía falta más, ¿eh? Para criar antes a las niñas y a los niños con tres cuentos los criaba. Algo como ahora. Que las madres y los padres tienen que saber de todo. En aquel entonces con tres cuentos se criaba. Y este es uno de ellos. Es un cuento que yo cuento mucho. Pero aquí hace mucho tiempo que no lo cuento. Porque yo apunto los cuentos que cuento. Apunto. Cuando llegue a mi casa digo, hoy he contado el San Roque, el Facundo. Y el de las niñas del zurrón, que es el que voy a contar ahora. Y lo apunto para repetirme. Cuando venga el mes que viene no contar lo mismo. Por eso lo apunto. Había una vez una niña. No. Una niña que se llamaba Mariquilla. Mariquilla es lo mismo que María. Pero a las niñas antes, que se llamaban María, a veces le decían Mariquilla. A Mariquilla. Maricarmen. ¿Sí? ¿Y cómo te dice, Carmen María o Maricarmen? Carmen. Carmen, muy bien. Pues a ella le decían Mariquilla. A Mariquilla le encantaba jugar en la plaza del pueblo. Le encantaba jugar a cosas de plaza del pueblo. Como por ejemplo... Dígame usted. Al pilla. Al pilla. El pilla, pilla. El escondite. El escondite. Esos juegos de plaza. También... Dígame usted. La carrera. ¿Cuál? La carrera. La carrera es de plaza también. Sí, sí. También... Dígame usted. A patinar. A patinar, sí. ¿Sabes qué pasa? Que en este punto no había patinero. Es un cuento tan viejo, tan viejo... No se ha inventado. Que no había patines en ese pueblo. Lo había en la ciudad... O fíjate... En los pueblos donde había minas. En los pueblos mineros había patines. Porque como había muchos herreros, fabricaban patines. Pero en los pueblos como el de Mariquilla, donde tenían campos, vacas, ovejas... No tenían patinas. Porque este cuento es muy viejo. Dígame usted. Pues... Yo creo que lo hice a las palmas. A las palmas, claro que sí. Don Federico. Don Federico. A juegos de palmas. A juegos de palmas. Ah, y ese juego de palmas también. Dígame usted. A la bicicleta. A la bicicleta. Que tuviera bicicleta. Que alguno había, que tenía. Sí, sí. Todo el mundo no tenía bicicleta, eh. Antiguamente todo el mundo no tenía bicicleta. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo las bicicletas eran para los padres. Para los padres. A los niños no les daban la bicicleta. Porque era para ir a trabajar. Que luego ya a las niñas y a los niños fueron llegando las bicicletas. Pero... Pero... Eso fue después. Dígame usted. Fútbol. Fútbol. Hay un problema con el fútbol. Lo idóneo es jugar en el campo. Fíjate cómo se llama el sitio del juego de fútbol. Campo de fútbol. Pero si no hay campo, en la plaza. Sí, sí, sí. Pero si hay campo, mejor en el campo. Claro. Porque en la plaza le puede dar a alguien. Se quejan. En el campo no. En el campo sí le dan a alguien y dicen, que yo estoy en el campo de fútbol. Pero si no hay campo de fútbol, en la plaza, eso sí. Juan Mariquilla le encantaba jugar. Y jugaba descalza. Anda. A ti te encantaría. ¿Sabéis por qué jugaba descalza? Porque no tenía zapatos. ¿Sabéis por qué no tenía zapatos? Porque era muy pobre. Ella y la mayoría de la gente del pueblo. Y como tenían poco dinero, los zapatos no los gastaban en zapatos para las niñas y los niños. Porque el pie os crece muy rápido. El pie os crece muy rápido. Esos zapatos, cuando llegue el verano, ya no te sirven. Ya no te sirven. Porque de aquí al verano el pie te ha crecido. ¿Tú quieres verlo? Apúntatelo en una libretita. Cuando llegue el verano, estos zapatos ya no me sirven. Así que como tenían poco dinero, a ti te pasa lo mismo. Cuando llegue el verano, a ti esos zapatos no te sirven ya. Como tenían poco dinero, no compraban zapatos para las niñas y los niños, porque les crecían los pies muy rápido. Se los compraban cuando ya eran mayores. Así que Mariquilla iba descalza. Pero un día, un día que era el cumpleaños de Mariquilla, su madre le dijo, Mariquilla ven, que tengo una sorpresa para ti. Y le dio una caja de cartón. Mira Mariquilla cuando vio la caja de cartón. Ay, que bien madre, muchas gracias, me encanta la caja de cartón. Es que la caja de cartón antiguamente era muy valiosa también. Eso no se tiraba a la calle, ni al contenedor, no había contenedor. La caja de cartón se usaba para guardar las cartas, o las fotos, o el hilo de coser, o lo que fuera. No niña, le dijo su madre, la caja de cartón no es para ti, es para mí. Para ti es lo que hay dentro. Abrió la caja de cartón y sabía lo que había. Unos zapatos. Unos zapatos. ¿Sabéis de qué color era? Roja. Uy, casi. Azul, morado. No. Verde. Marajo. Blanco. ¿Está acercado con el rosa? Morado. Vais a decir todos los colores, Manuel. Rojo. Rojo. Unos zapatitos de color rojo, brillante. ¿Sabéis por qué brillaban? ¿Por qué? Porque eran nuevos. Eso no era normal. Lo normal es que a ti te dieran los zapatos de tu hermana o de tu primo. Pero unos nuevos. Mariquilla cuando vio esos zapatos nuevos. ¡Ay, Mari! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Se los puso y le estaban perfectamente grandes. Porque los zapatos se compraban grandes. Porque los zapatos se compraban grandes. ¿Sabéis por qué? Para que duraran. Porque se los crecen los pies muy rápido. Muy rápido. Entonces se quedan pequeños. Así que los zapatos se compraban grandes. Y en la punta por dentro se metía papel de periódico o algodón. Ya cuando el país estuvo mejor metíamos algodón. Pero al principio era papel de periódico. Y a Mariquilla le estaban grandes. ¡Perfecto! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, muchas gracias! ¡Me voy a la plaza! ¿A la plaza qué? ¡A jugar! Niña, ten cuidado con los zapatos. Que no se arañen. Que no se ensucien. Que no se gasten. Que no se rompan. Mira, Mariquilla iba a asustar con los zapatos, ¿eh? Una niña le dijo, Mariquilla, jugá marpilla-pilla. No puedo. Es que tengo zapatos nuevos. Bueno, pues vamos a jugar al escondite. Es que no puedo. Es que tengo zapatos nuevos. Bueno, pues vamos a jugar pollito inglés. Ay, es que no puedo. Aquí tengo zapatos nuevos. Bueno, pues vamos a jugar a un Federico. Eso sí. A un Federico se puede cuando tiene que correr. Mira, no pudo jugar todo lo que le gustaba. Y entonces se fue triste a su casa. Porque no había podido jugar todo lo que quería. Y su madre, que le notó triste, le dijo, ¿qué te pasa niña? Que no ha podido jugar. Ana, te voy a hacer tu comida favorita. Que es tu cumpleaños. ¿Sabéis qué comida era? Su comida favorita. El único cocido que os gusta un montón. ¿Ambriqueza? Es un cocido. Se cuecen los garbanzos y... ¡Ay, yo garbanzo! Y... Pero tiene... ¡Ay, suela! No. ¿Os lo digo? Sí. Es que no lo llamamos cocido. Lo llamamos puxero. Ese es el cocido que me ha gustado. El puxero, bueno, una cosa loca. El puxero te gusta. Ya usted es el cocido estrella de la chiquillería. Pues... Puxero te voy a hacer. Ve a por el agua. Es que te cuento muy viejo. No había agua en las casas. ¿Tenéis casas? Sí. Sí. ¿Tiene grifo en la casa? Sí. Y cuando abre el grifo... Fíjate yo que es antiguo. Cuando abre el grifo sale el agua. Sí. Pues en casa de Mariquilla no tenía grifo. ¿Sabéis de dónde cogía el agua? De dónde. De la fuente del pueblo. Todos los pueblos tenían fuentes. Para que la gente cogiera el agua. Mariquilla cogió el cántaro, que es como un recipiente grande. De hecho, es un recipiente grande de cerámica de barro. Y se fue a coger agua para que su madre le hiciera el puxero. Pero la fuente estaba echando mucha agua. Porque había llovido. Y como había llovido, la fuente echaba mucha agua. Y había chancos con barro. Mariquilla se acordó de lo que le había dicho su madre. Un zapato. No se podían mojar. Pero tuvo una idea. Se los quitó y los puso en el polletito. Porque todas las fuentes tenían un pollete para sentarse al fresco. Como un asiento. Y metió el cántaro en el agua. Y el agua entraba y salía. Entraba y salía. Y le pasó lo que nos pasa a mucha gente. Que cuando vemos el agua moverse, nos quedamos así embobados mirando. Y ya se quedó embobado. Pero entonces se acordó de algo. Su madre. Que le estaba esperando. Corrió el cántaro y se fue corriendo. Los zapatos. ¿Habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Sí. Los zapatos. Se los ha dejado en la fuente. Cuando llegó a su casa y puso el cántaro encima de la mesa, la madre desde la cocina le dijo, niña, ¿y los zapatos? La madre se había enterado cómo caminaba la niña. Y así había notado que venía sin zapatos. ¡Ay! Los zapatos me los deja en la fuente. Ahora vengo. Y se fue corriendo para la fuente. Cuando llegó los zapatos ya no estaban. Vaya. Alguien los había cogido. Allí en la fuente había sentado un hombre que antes no estaba. Y el hombre tenía un saco y un palo así de grande. Y el hombre del pueblo no era. Porque Mariquilla no lo conocía. Y el hombre le dijo, niña. ¿Qué estás buscando? A Mariquilla le dio miedo. Por la voz que tenía. Es que hay voces que dan miedo, ¿eh? Aun así le dijo, mire usted. Unos zapatitos de color rojo. Ah, sí. Son tuyos, ¿no? Ya decía yo que tenían que ser una niña muy guapa. Los tengo aquí en el saco. Si son tuyos, cógelos. No. ¿Qué? ¿Lo cogéis o no lo cogéis? No. Sí. Muy bien. Sí. Pues Mariquilla. Era de las que decía que sí. No. Porque le tenía mucho miedo a su madre enfadada. Más que al hombre del saco. Así que dijo, bueno, voy a coger los zapatos. Metió una mano y no encontraba los zapatos. Metió la otra mano y no encontraba los zapatos. Metió la cabeza para mirar. Y en ese momento el hombre la cogió con los pies, la metió dentro del saco, cerró el saco, cogió el palo y le dijo, niña, me vas a tener que hacer caso porque si no te voy a dar un estacazo. Y se la llevó al hombro y salió del pueblo. ¡Buah! Se la había llevado. Se la llevó al pueblo de al lado. La puso en la plaza y empezó a pregonar, a dar voces. ¡Acérquense, buena gente del pueblo! ¡Que tengo un saco mágico! ¡Es un saco cantarín! Mira, la gente se acercaba. Porque no había televisión en las casas. No había teatro en el pueblo. Así que un saco cantarín, eso era un espectáculo. La gente se sentaba. ¡A ver! ¡A ver ese saco cómo canta! Y el hombre agarró el saco que estaba Mariquilla dentro y le dijo, ¡Canta! ¡Canta, zurroncillo, canta! ¡Que si no, te doy con la palanca! Y Mariquilla, para que no le pegara, cantó. Es una canción muy triste, porque ella estaba triste. En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por culpa de unos zapatos que en la fuente me dejé. Mira, la gente cuando escuchaba al saco cantar, decían, ¡pero qué maravilla! Le echaban una perra gorda, una perra chica, que no son animales, que era una moneda que había antiguamente, que las llamaban así, y él recogía todas las monedas. ¿Sabéis cuántas monedas le daban a Mariquilla? Ni una, ni una. Un poquito de pan, un poquito de agua y ya está, para que no se muriera. Y así iba de pueblo en pueblo, hasta que llegó uno, donde había una fuente, como en todo. Y digo, ¡Acérquense buena gente! ¡Acérquense! La gente se acercaba. ¡Que tengo un saco cantarín! La gente se sentaba. ¡Venga, a ver saco! ¡Canta! ¡Canta, zurroncillo, canta! ¡Que si no, te doy con la palanca! Y Mariquilla cantó esa canción tan triste. En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por culpa de unos zapatos que en la fuente me dejé. Mira, la gente cuando escuchaba cantar que el saco usaban dinero, el hombre lo recogía todo, menos una mujer. Que estaba en la fuente cogiendo agua, y cuando escuchó cantar el saco dijo, Esa voz es como la de mi Mariquilla, que desapareció hace un mes. Seguro que ese hombre la tiene en el saco. Se acercó al hombre y le dijo, ¡Mire usted! ¡Yo no tengo dinero para darle! ¡Pero le puedo invitar a comer! ¡Ah, sí! ¿Y qué ha hecho usted? ¡Puchero! Y vio como el saco se movía. Mariquilla había escuchado la palabra puchero y le gustaba mucho. ¿Le invita a comer puchero? ¡Venga! Dijo el hombre. Y se lo llevó a la casa. Le puso un plato de puchero y un plato de pringar. Y cuando se lo comió, le puso otro plato de puchero y otro plato de pringar. ¿Sabéis lo que a uno le pasa cuando come dos platos de puchero y dos platos de pringar? ¿Qué? Que te entra un sueño horroroso. Y el hombre dijo, ¡Ahora me voy a echar yo una siestecita aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Duerma, duerma! Le dijo la mujer. Y el hombre se echó una siestecita. La mujer abrió el saco y vio a su hija adentro y la sacó. Y se fueron al corral para que el hombre no le viera. El corral es como el patio, pero con tierra y plantas y animales. Sí. Y empezaron a llorar y a llorar a las dos. Niña, vamos a rellenar el saco para que no se dé cuenta de que te has escapado. Y cogieron vichos del corral, vichos que no querían, y lo echaron dentro del saco. Como por ejemplo... Una serpiente. Una serpiente, que en aquel entonces no se llamaba serpiente. Se llamaba vichas. Una vicha. Cogió una vicha y para adentro. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho adentro? Zorro. Una araña. Una araña. Para adentro. Zorro. Un zorro no había en el corral. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Tú quieres que haya un zorro? Un zorro que pasaba en ese momento que iba por la gallina, lo cogió y para adentro el zorro. Una cucaracha. Una cucaracha para adentro. Un sapo. Una. ¿Algo más? Esto pesa ya, ¿eh? Un sapo. Un sapo que había. Para adentro el sapo. Ahí. Un pez. ¿Un qué? Un pez. Un pez que había por ahí. Que no le llamaban pez. ¿Sabes cómo le llamaban? Pescado. Pescado. Aunque no estaba pescado. El pez estaba libre. Pero le decían pescado. Para adentro el pescado. ¿Algo más? Yo. Esto pesa ya, ¿eh? Yo. Una hormiga. Una hormiga. ¿Negra o roja? Roja. Roja. Para adentro la hormiga roja. Ah. Y una lagartija. Una lagartija. Para adentro la lagartija. Esta es aquí abajo. Una lagartija. Esta, ¿no? Eh. ¿Algo más? Esto pesa ya, ¿eh? Yo lo dejaría así. Se me ha dado cuenta. Colocaron el saco donde... Un murciélago. Un murciélago. Un murciélago. Vieron para adentro el murciélago. Lo colocaron el saco donde estaba. Y Mariquilla se escondió detrás de una puerta. Mientras el hombre se despertaba. Uy. Uy. Bueno, que me tengo que ir, ¿eh? Cogió el saco. Uy. No pensará la niña ahora. Y se lo echó a la espalda. Y se fue. Y así fue como la madre rescató a Mariquilla. No peleando. Usando la astucia. Por cierto. La astucia es la inteligencia que tú aplicas a las cosas. El cerebro. Eso es. Ahí, ahí. Me entiendo. ¿Queréis saber qué pasó con este hombre? ¿Os lo cuento? Sí. Se fue al pueblo de al lado. Y ahí empezó a gritar. Acérquense, buena gente. Acérquense, que tengo un saco mágico capaz de cantar. La gente se acercaba a ver qué es lo que pasaba. Y dijo. Canta, zorroncillo, canta. Que si no, te doy con la palanca. No cantó. No cantó. Porque no era Mariquilla. Eran todos los bichos ahí metidos. Canta, zorroncillo, canta. Que si no, te doy con la palanca. Y no cantó. Y ya alguien del público dijo. Cuidado, que esto es mentira, eh. Llama a los Migueletes. No voy a dar el cuento. Los Migueletes es una policía que había antiguamente. Que ya no hay. Ahora hay otras policías diferentes. Cuando este hombre escuchó nombrar a los Migueletes dijo. Me tengo que ir. Se echó el saco y se fue corriendo. En cuanto salió del pueblo dijo. Aunque no has cantado, eh. No has cantado. Pues ahora te vas a enterar por no haber cantado. Y toma, y toma, y toma. Le dio palo al saco pensando que estaba Mariquilla. Cuando abrió el saco. Los bichos estaban tan enfadados que le saltaron. Le mordieron en la nariz, en la oreja y en el culo. Y corrió, 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 tanto corrió. Que nunca más se le ha vuelto a ver con ningún pueblo. Por si acaso, Mariquilla aprendió a no meter la mano. Si no se fiaba. Y colorín, colorado, el segundo punto se ha acabado. Eso lo tiene que aprender Mariquilla y todos los niños, eh. Que ya lo aprendí. Vale, vale. Ya hemos hecho dos viajes. Eso, eso. Todos los niños. Además, fíjate que dos viajes. Uno con Facundo. Las cosas que hacía. Yo, bueno. Como él hacía las cosas a su manera. Sí. Y el otro con Mariquilla. Si os fijáis. Este es el último. En la mayoría de los cuentos hay un camino. Los cuentos viejos. Estos son cuentos viejos. En la mayoría de los cuentos viejos hay un camino que se hace. Facundo hacía caminos de ida y vuelta. Y Mariquilla también fue a la fuente y luego estuvo por los pueblos. Dígame usted, caballero. Hoy no ha venido casi nadie, ¿no? Bueno. Yo no estoy echando de menos a nadie. Yo estoy echando de menos. Porque yo a la edad que tengo no busco cantidad. Busco calidad. Hay. Hay. Y ustedes son de calidad. Están escuchando estupendamente. De hecho, estáis escuchando mejor que otras veces que somos más. En la calle. Así que. Hay dos sillas. Yo he puesto sillas por si acaso venían más personas que tuvieran sillas. Pero no están reservadas ni las están libres. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Me queda un punto más. No sé si lo queréis. Sí. Sí, sí. Vamos a salir del pueblo, ¿no? Porque hemos estado ya en el pueblo de Facundo. En el pueblo de Marequilla. Vamos a salir del pueblo. ¿Os apetece que nos vaya más un río? Sí. Venga. Hay un río muy grande. Que se llama Río Grande. Sí. Pero en otra lengua. Guadalquivir. ¿La habéis visto en el mapa del Corea? Sí. El Guadalquivir. ¿Habéis ido a Sevilla alguna vez? Sí. ¿Estás seguro que sí? Mi madre también. ¿Y tú has visto que hay un río allí en Sevilla? Yo no, yo me quedo con mi abuela. ¿Te quedaste con tu abuela? Ya. Cuando la envías es muy largo. Es mejor que no vaya que un viaje largo. Ya irá. Rafa Sabaña en el Guadalquivir, pero en Jaén. En Cazorla, que sí. ¡Wow! Es una maravillada. Ahí sí que tuvimos suerte. Yo también lo he visto así, chiquitito, con la agua clara. Ahí, ahí. Y muy fría. Sí. También. Verano, ¿no? Tú viste lo mío. Muy fría. Sí, sí. Pues a mí me gusta ya a partir del puente de la herrería para adelante. Porque uno va al nacimiento y… Sí, aquello… Nosotros todos vamos para adelante, sí. Llega al nacimiento y yo… ¿Y ahora qué? Pocas cosas, sí. Pues, nos vamos a ir a la parte cercana al mar, donde el río lleva mucha agua. Había una vez un hombre y una mujer. El hombre se llamaba Manuel y la mujer se llamaba María. Y vivían en un barco, como tú. Y vivían en un barco. Y el barco estaba en el río. Vivían en un barco en el río. ¿Sabéis por qué vivían en un barco en el río? Porque se dedicaban a pescar. No pescaban peces. Pescaban camarones. A ustedes no les tengo yo que explicar lo que son los camarones, ¿no? Claro, claro. Y además las tortitas de camarones también. ¿Te gustan los camarones sueltos y las tortitas de camarones? Eso como las gambitas pequeñas. Pues pescaban camarones por la noche, echaban la red, subían la red y en la red había de todo. No solo había camarones. Lo primero que tenían que hacer es echar otros peces al agua, antes de que se murieran. Y luego ya recogían todos los camarones, los cocían en agua, les echaban sal y los vendían. Se pescaban por la noche y se vendían por el día, por la mañana, temprano. Y ahí estaba María, en la plaza del pueblo. Los camarones de la María, que se pescan por la noche y se venden por el día. Y no ganaban mucho dinero, la verdad, pero lo suficiente para vivir. Una noche, levantaron la red y ¿sabéis cuántos camarones había? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Menos. Cero. Cero. Ni un camarón. No era por eso. No había camarones porque se habían ido. Sí, no había ido. Ya, porque se habían ido. Ya, porque se habían ido. En la plaza era siempre. Tampoco era por eso. ¿Y se ha escapado en la horta? ¿Por el agua? Sí. Es que los camarones no están siempre en el mismo sitio. A los camarones les gusta un agua muy especial. El agua del río cuando se mezcla con el agua del mar. El agua del mar está salada, la del río está dulce. Ahí cuando se mezcla, ahí, justo ahí, es donde más le gusta vivir. Y cuando la marea está baja, esa mezcla está lejos. Cuando la marea está alta, esa mezcla está cerca. Y la marea se había bajado. Los camarones se habían ido. Manuel, ¿que no hay camarones? Pues no, María, pues vamos a ir a buscarlos. Ahora mismo arranco el motor del barco para ir a por los camarones. Y Manuel fue a arrancar el motor del barco y que no arrancaba. Arrancar el motor del barco y que no arrancaba. Estaba estropeado. María, pues no nos podemos ir, que está estropeado, lo tengo que arreglar. Desmontaron el motor y se pusieron a arreglarlo. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron? ¿Cuánto? Siete días. Una semana. Una semana sin poder navegar. Y como después de la semana ya lo arreglaron, Venga, pues nos vamos por los camarones. Arrancó el motor y el barco que no se movía. Manuel, que esto no se mueve. No sé, esto está funcionando. Manuel, que esto no se mueve. ¿Sabéis por qué no se movía? Porque al montar el motor la hélice se le había caído. Bueno, no la había apretado bien y la hélice se había caído. ¿Sabéis lo que es la hélice, verdad? Esto que parece un ventilador que encenden los barcos dentro del agua para que le empuje, le propulse. Que fallo, ¿no? Se había caído. Se ha perdido ahí en el río. ¡Ay! ¡Ay! A ver qué hacemos, Manuel. Pues, ¿qué vamos a hacer? Buscadla. Cogieron una caña de pesca y se pusieron a buscar la hélice. Oye, la encontraron. Tres. ¿Pero sabes cuánto tardaron en encontrarla? Cuatro. Siete días. Siete días. Una semana. Otra semana. Ya llevaba dos semanas perdidas. Bueno, Manuel, ya está todo, ¿no? Sí. Levantaron la red para comprobar que estaba todo bien y cuando levantaron la red, la red tenía unos agujeros así de grandes. Se había colado una rata. ¡Uuuh! Y la rata había roído la red. ¡Ay, Manuel, que así no podemos pescar, que los camaroneses escapan por ahí! Hay que coser las redes. Hay que remendarlas. Y se pusieron a arreglar las redes. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron? ¿Cuánto? Siete. Siete días. Una semana. ¿Cuántas semanas perdidas llevan ya? Tres semanas. Tres semanas. Después de tres semanas ya tenían un motor arreglado, una hélice colocada y una red remendada. ¡Ea! ¡Ea! Ya está todo, ¿no? Preguntó María. Y Manuel. ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay, qué cuerpo más malo tengo! ¡Achú! ¡Ay, qué mal me siento! Yo no puedo, yo no puedo ir a pescar ahora. ¡Ay, chú! ¿Sabéis qué le pasaba? ¿Que se quedó? Se había constipado, se había resfriado. Claro. Se metió en la camita del barco. Mira, parecía que se iba a morir. ¡Ay, que me vuelvo! Y María, ¿qué dice? Manuel, ese es un resfriado nada. ¡Ya! ¡Tú no sabes lo que es esto! Decía Manuel. Se ponían malos unos resfriados. María le preparaba sopitas, jalentitas. Me suena. Me suena. Oye, ¿sabéis cuánto tiempo le duró el resfriado? Un día. No. Siete. Siete días. ¿Qué es lo que tú duras un resfriado? Si te toma medicina, te dura siete días. Si no te lo tomas, te dura una semana. Lo mismo. Así que, después de siete días, otra semana perdía, ya van cuatro. Fíjate, después de cuatro semanas tenían ya un motor arreglado, una hélice colocada, una red remendada y un resfriado curado. Manuel dijo, eh, María, yo ya estoy curado, ¿eh? Pero entonces María dijo, ay, Manuel, qué mal me siento. Ahora soy yo la que se pone mala. María, esto pasa en todas las casas, ¿eh? Se pone uno resfriado y dice, no os preocupéis que vamos a caer todos. Cuando uno se cura, cae el otro. Cuando uno se cura, cae el otro. Cuando uno se cura, cae el otro. Vamos pasando todos por ahí. Se puso mal a resfriar María. Y María se metió en la cama. Espérate que yo me cure. ¿Sabéis cuánto le duró el resfriado? Siete días. Siete días. Una semana. Ya tenemos cinco semanas perdidas. Después de cinco semanas tenía un motor arreglado. Una hélice colocada. Una red remendada. Dos resfriados curados. Mirad, ya estaba todo, ¿eh? Ya podían ir a por los camarones. Pero de repente escucharon. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¿Sabéis quiénes eran? ¿Quiénes? Sus nietas y sus nietos. De la orilla del río. Preocupado. Que eran las vacaciones de Semana Santa. Anda. Y ahora venían de visita. Ahora no se iban ahí. ¿Qué tienen los nietos ahí? ¿Sabéis cuántos días se quedaron los nietos? Siete días. Siete días. Una semana. Madre mía, qué raro. Seis semanas de retraso. Después de seis semanas tenía un... ¿Sabéis cuántos días se quedaron los nietos? Un motor arreglado. Una hélice colocada. Una red remendada. Dos resfriados curados. Y una visita realizada. Mirad, a la séptima semana. No sabían muy bien qué es lo que les iba a pasar. Porque ya algo les iba a pasar. Arrancaron el motor. ¡Tu, tu, tu! El barco se movió. ¡Tu, tu, tu! La red estaba bien. La visita se había ido. Ellos no estaban enfermos. ¡Ah, mira qué bien! por fin podemos ir a pescar camarones después de siete semanas y María estaba tan contenta María estaba tan contenta que se puso a cantar una canción que contaba lo que les había pasado y en las orillas del río en los pueblos por los que iban pasando la gente iba escuchando la canción y la iban cantando con ella y a María le gustó eso y cada vez que subía o bajaba buscando los camarones cantaba la canción una canción que decía Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar ¿Nunca os habéis preguntado por qué no podía navegar el barco? Por un motor arreglar una hélice colocada una red remendada dos resfriados curadas y una visita realizada Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito navegó Por fin Para que veáis que la canción de María se fue extendiendo que incluso aquí, lejos del Guadalquivir, no la sabemos Y colorín, colorado, los cuentos de hoy se han terminado Ya contamos tres ¿Ya contamos tres? ¿Ya contamos tres? ¿Ya contamos tres? Gracias por ver el video.